Vámonos de aquí. Siento cierta hostilidad hacia mí en el mundo de la oscuridad y me transportan encima de la piedra. Perfecto. Vale, ahora es cuando. Vamos a el siguiente templo. No hay nada más que pueda hacer. ¿Puedo hacer algo más? No puedo hacer nada más nuevo desde el templo anterior a este. O sea que podemos ir al nuevo templo directos. De hecho, ¿por qué no? Super pato. Ya sabes lo que te toca. Directamente de un templo a otro. De un bar a otro. No parar por casa ni para coger una muda limpia. Tenemos que ir aquí a todos los templos, visitarlos y luego ya cuando terminemos ya podemos volver. Nada más. Hay que venir al templo este. Entonces, ahora ya vinimos al pantano. Nada que ver con el desierto del mundo de la luz. Y hay que... Aquí había algún objeto que... Tranquil puto, pero te lo he dado. Yo quiero conservar mi vida y no me dejan. Tengo tres hadas. La cosa va bien. Ni siquiera hace falta que vayamos a por hadas ni nada. Lo que hay que hacer aquí es súper descarado. Por cierto, conseguir los medallones porque algunos templos te piden medallones. Espero tener magia. ¿Aquí qué había? Oh, esto creo que es una pieza de corazón también. Mierda. No espera. Mierda. No espera. Lo he hecho bien. Más o menos. Sobre la marcha, pero más o menos bien. Otra pieza de corazón. O sea que tenía otra... Aquí hay dos piezas de corazón al lado del templo. Guay, ya tengo dos. De vez en cuando coger piezas de corazón te sirve para luego tener más y que parezca que estás progresando. Fenomenal. Creo que no había nada más escondido por aquí. Ahí hay otro minicosa, pero me parece que aquí no había nada, ¿no? Voy a comprobarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Una muerte horripilante? Mira, un hada. Te daré vida y esas cosas. No hay ninguna pared que reventarle, así que estupendo. Mira, con toda la vida venimos y todo. Ahora sí, tengo que ir al templo de... ¿Se llama templo del pantano? Porque yo juraría que el templo del agua, entre comillas, era el templo del pantano. Y fijaos una cosa. Los Zora del mundo oscuro son más guapos que los Zora del mundo normal. Es increíble. Aquí tenemos que ponernos y usar el medallón del éter. O básicamente el poder de Zeus, de invocar los rayos. Y después de que la pantalla salga totalmente loca, podemos entrar. E irónicamente en el pantano, el templo este no tiene absolutamente nada que ver con el agua. Así que guay. Pero hemos conseguido el traje azul, así que vamos a suponer que no podíamos haber entrado de otra manera, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Este templo, si quieres, puedes entrar el primero. Pero, ya digo, el orden que queramos, entre comillas, porque hay un cierto requisito. Hace falta tener el gancho. De templo de agua a templo de agua y tiro porque me toca, vamos. Pero algunos templos te requieren tener objetos de algún templo anterior, pero entre comillas puedes entrar a ellos cuando te apetezca, lo cual no siempre es bueno. Oh, mierda, espérate, los magos del Final Fantasy. Tenemos que derrotarles a todos. Me gustaría conservar mi magia, vida, como sea. Porque me están tirando rayos láser desde el centro de la sala. Tenía que ocurrir, afortunadamente. Vale, este templo también. Estos tres templos son súper liosos. Volver por muchos sitios que ya has visitado, muchas puertas y no saber nunca exactamente a dónde te van a llevar y que te vas a encontrar por aquí. Así que, la estrategia a seguir es, mierda, me han encerrado. Dar vueltas al azar. Por aquí no puedo venir todavía. Ahí arriba está el cofre del objeto. Que por una vez he recordado dónde está. Ahora sé realmente dónde está. Pero sin llave grande no hacemos ni el huevo. Necesito encontrar la llave grande. Como siempre, vamos. O sea, los templos en eso no cambian nunca. Un interruptor azul y rojo me vendría bien. ¿Y dónde están todas esas cosas? No tengo ni la más mínima. Si te mato me respondes a las preguntas de la existencia. Como por ejemplo esta puerta, cómo se abre. Aparentemente... ¡Ah! He visto lo de las bombas abajo. Lo he visto. Lo he visto tarde, pero lo he visto. Jope, no te puedes quedar para un segundo. No, no. Estas eran de mentira. Pero poner solamente dos. No pongáis tres para que parezca. Que es una decoración. Intentaré aprovecharme de lo de conseguir... ¡Au! No sé cómo no te he visto. Mira que eres grande. Intentaré aprovecharme de lo de conseguir a Daz cuando sea. También hace falta un poco el objeto este. Porque aunque aquí podría haber pasado simplemente recibiendo daño. Pues no es lo más óptimo. No tengo llave. Tú eres una llave. Tú no eres una llave. Tú eres una llave. Tampoco eres una llave. Pues no hemos hecho nada. Así vuelve ya a conseguir el ala que le den. Llave grande. Perfecto. Algo me dice que no es por esta puerta. Los magos no cambian de sitio. Lo cual es útil. Campea el respawn. No tengo llave grande. No hay ninguna pared que destruir. Definitivamente no es por este sitio. Aunque me siga pretendiendo que puede que lo fuera. Esta puerta no sé cómo se abre. Las bombas no hacen nada. Para subir arriba necesito darle al botón. Para poderle dar al botón necesito llaves. He encontrado ya un par de puertas que puedo abrir con llaves. No sé por cuál me voy a decidir. Pero por aquí no. Mierda. Por aquí no es aún. Tengo que bajar abajo. Ah, espérate. Por ahí ya está. Ya está. Ya está. Ya lo tengo. Por ejemplo, es que no había ninguna otra llave por el otro sitio. No me ha saltado nada que yo crea. Ah, vale. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Puedo mover esto. Definitivamente. Y esto me lleva a una llave. Casi seguro. Si queréis os lo miro. Pero va a ser una llave. Definitivamente una llave. Y nada más. No sirve para nada más esto. Y ahora a dar vueltas sin rumbo otra vez. Porque hay más llaves que conseguir. Y más sitios que visitar. Y más personas que conocer. En nuestro constante viaje para descubrir. Mía. Otra llave. Pues era más fácil de lo que pensaba. Conseguir llaves. A ver. Capa. Estoy gastando la magia como si fuera gratis. Más llaves. Si mato al enemigo me dan otra llave. Y aquí me dan... Uy. Matrix. Y me dan tres llaves en esta sala. Porque molaría. Sería la primera. Mierda. Lo he congelado y no le he dejado a pegar. Deja de campear con el láser. Voy a entrar por aquí arriba. Me han dado un montón de llaves en esta sala. Merece la pena. Merece la pena. Bien. Magia estaba necesitando ya. Voy a seguir. Por si no está siendo suficientemente evidente. Mierda. Un botón rojo. Más llaves. Un botón rojo y azul. Y aquí está el dilema. ¿Lo pulso o no lo pulso? Solo seguí una vez. Así que hay que pulsarlo sin pensar. Pero me parece que aquí había una barrera que no podía pasar todavía. Así que tampoco me estoy jugando mucho. ¿Verdad que estaba cerrada? ¿Verdad? Bien. No me lo he inventado. Más puertas. Tengo como 7000 llaves. Pero claro. Hay millones de puertas. Para entrar. ¿Por qué quito todos los... Quitar las calaveras en el mundo oscuro no siempre es bueno. Después hay cualquier... Cualquier tontería. Y aquí arriba no hay nada. Misterioso. No, no hay nada. Es una forma de bajar más rápido. Bien. Y he vuelto hasta esta habitación. Vale. Por lo menos es una de las llaves que antes había visto. Que ya no tendré que utilizar. Creo que tengo todas mis hadas. Voy a coger a esta para tener toda la vida. ¿Dónde había más llaves que abrir? Por el pasillo central por la derecha. O sea, por aquí más o menos. Oh, y ahora he quitado eso. Tengo acceso a nuevas zonas. Lo cual no siempre es bueno. ¿Me debería guardar las llaves? Porque algunas de estas habitaciones, como ya dije antes, en algún otro templo... Son optativas. Entonces no recuerdo cuáles. Y seguramente no debería saltarme ninguna. Porque al fin y al cabo el templo siempre se puede resolver. Y debería mostrarlo más o menos entero. Así que vamos a entrar. ¿Qué demonios? Jo. No ha sido una buena idea. Me arrepiento inmediatamente. Ah, me tenían que dar. Estaba... Oye, tú te estoy pegando. A ver, tengo que mantener eso en azul. En azul. Y a vosotros se os puede matar. Que me estéis queriendo engañar. Como si no se pudiera, pero sí se puede. Ya volverás, ya. Oh, iba a decir mi vida, pero no. Me ha salido nada. Casi... Oh, no tengo magia. A ver, he abierto la llave de la izquierda. Soy consciente, pero... Quiero explorar todas las cosicas. Y las cosas donde no hay llave suelen ser optativas. Aunque con estos templos nunca se sabe. Correcto. Las babosas cagan bombas. Por si no había que aclarar. Y esto no ha valido para nada. Pero aún puedo ir por la izquierda. Que creo que es, de hecho, el camino que tengo que seguir. Entonces, el camino de arriba... ¿Para qué demonios servía? Te estaba viendo. Que me querías hacer la engañifa. Y he fallado totalmente. Aposta, no ha sido falta de habilidad. ¿Desde cuándo das una llave? Antes te maté. Estoy seguro de que antes te maté. Probablemente. A lo mejor no. Por arriba no hace falta que vaya todavía. Ya iré. Creo que no hace falta que vaya todavía. Es que recuerdo algunas cosas del templo. Pero no todas, evidentemente. Y probablemente me esté... Lo esté fastidiando por ello. Pero voy a matar aquí a tope roguisqui. Porque ya no sé quién me da llaves y quién no. Incluso gente que pensaba que ya estaba muerta. Reviven solamente para darme llaves. Uy. Oh, magia. Necesitaba de eso. Ajá. Bien. No, estoy yendo bien. Estoy yendo bien. Lo tengo dominado. Lo tengo dominado. Esto de aquí es interesante. Esta habitación. Que te dicen... Es que te dan la pista. Lynn, soy yo el tío este que te habla. Soy tú. Soy Pepito Grillo. Debes encender las cuatro antorchas para abrir el camino. Más claro agua. Y tú te podías morir. Que no era consciente de que estaba... Oye, oye, oye. No llames a tus amigos. Aparecer. Mira. Uy. No estoy mirando. ¿Han cambiado de sitio? ¿Desde cuándo? Antes no cambiabais de sitio. Antes molabais. Muchos me están... Están utilizando tácticas de guerrilla ya. Están aprendiendo. Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué encerranas son estas? Es el típico puzzle multiplicado por cuatro. ¿Qué hacemos para esta sala? ¿Ponemos el puzzle típico de los bloques? No. Ponlo. Pero cuatro veces. Por si acaso. Ya. Qué tío más pesado. Así que es lo que voy a estar haciendo ahora. Hacer el típico puzzle. Cuatro veces. Joder. Pero con magos. Ahora es cuando. Generalmente los bloques se reinician cuando cambias de sala en sala. Pero estas dos salas es como si fueran una sola. Entonces no... No... No cambian. No se reinician cuando salgo. Creo que cuando salgo por el lado sí que se reiniciarían. Pero la pista ya nos lo ha dicho. Qué poco vibra el mapa en 30 frames por segundo. Y cuánto vibra en velocidad normal. El mapa estaba vibrando por si no se había visto bien. Y ahora hemos hecho las alestas más grandes. Los magos me siguen dando el coñazo. Esto... Sí. La frase sí siendo la misma. Hemos movido la pared. Y de alguna forma me los he comido. Y de alguna forma había pinchos empalados dentro de la pared. Lo cual es bueno. Y esto debería ser la puñetera llave grande. Por fin. Santa madre de Dios. Cuantísima vuelta. Y ya no sé por qué camino se ha ido y por cuáles. No. Ahora va a ser todo súper confuso. Aquí puedo abrir la llave grande ya directamente. Pero no lo voy a hacer porque acordaros de que... Había... El objeto que aún no he cogido está en la primera parte del mapa. Y necesito volver a posta a cogerlo. Porque es obligatorio para terminar el mapa. Y si no lo cojo, pues me fastidio. ¿Dónde está mi cosa de...? Ah, joder. Arriba la de... No me acostumbraré. No, no, no corras. Ya volverá. Todas lo hacen. Casi pierdo la vida inmediatamente. Pero afortunadamente no. Lo cual sigue sin explicarme cómo mierdas abro la parte de la izquierda. Que seguramente sea una forma de volver. Y ahora que tengo todo esto... Había otra puerta por aquí por la derecha, ¿no? Aunque tendría que dar un montón de vuelta y creo que no me sirve para nada. Oh, vaya. Otra llave. Será por llaves. ¿Cómo bajaba? Ah, por el otro camino. Por otro camino. Dando la vuelta. Aquí. Necesito conseguir mi objeto. Sin el objeto no hacemos nada. Es obligatorio para la segunda parte de la mazmorra. Y como no lo tengas, vas a dar más vueltas que un imbécil. Lo sé, porque es probable que me haya ocurrido. No por ningún motivo así oculto. Pero afortunadamente, como lo he jugado antes y de alguna cosa, de vez en cuando me acuerdo, sé que tengo que venir a por el objeto. Que está tal que aquí. Y eso no se piensa esperar para empezar a caerse sin ti. Bien, bien. Vamos a reinici... Oh, mierda. El camino del perdedor. Vamos a reiniciar la sala. Los bloques siguen sonando solo para reírse de mí. Volvamos a intentarlo. Como si no ningún accidente hubiera ocurrido. Pero es que hay que darse prisa porque los bloques empiezan a caerse aunque no estés encima de ellos. Son unos cachondos. Y esto se me da estupendísimamente bien. Bien. Intento número 3. Vamos a ir por la cuerda floja sin caernos. Le he dado para abajo. Le he dado para abajo. Los dedos son una morcilla más o menos así de grande. Y a veces hay accidentes de ese estilo. Intento número 3. Versión 2. Buen trabajo. Ahora, tranquilidad. Pero no mucha que si no nos llegamos que se nos va el tren. Bien, 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 bien. Intento número 2. Uy, me he caído. No me lo esperaba. Vamos a intentarlo otra vez. Pero solo una vez más porque no me he caído cinco veces por aquí. Me cago en toda la madre. Tiene que haber alguna forma de... Tiene que haber alguna forma de... Intento 755. Tres semanas intentando cruzar el mismo puente. Anda, ya ni lo intento. Algún día, algún día. Eventualmente. Si no pasa nada. Un momentón. Dime que no puedo ir por arriba directamente gastando una llave. Porque me fastidiaría un poco. Oh, mierda. Puedo usar el gancho con eso. Es cierto. Y ahora no me va a hacer falta usar el gancho con eso. Consigues el bastón de Somari. Te será muy útil si haces buen uso de él. Podría haber usado el gancho al bloque. Agarrarme al bloque y llegar mucho más rápido. Sin tener que ir corriendo. Ni intentar chocándome contra la pared. Ni intentar recortar en todas las esquinas. O también puedo hacerlo ahora. Porque sí. Te será muy útil si haces buen uso de él. Menudo bastón. Ya ves tú. Dime que se caen los bloques de delante. Qué lástima. Se tendrán caer estos también. Para terminar de añadir el insulto a la herida. De hecho. Ah, bien. Esta puerta está cerrada. Gracias a Dios. Como hubiera podido gastar la llave y poder volver por aquí. Esta llave, que no quería haber abierto. Es optativa. Porque simplemente me sirve para viajar rápido entre dentro y fuera. No quería haberla utilizado. Pero es que he pasado demasiado cerca de ella. De la puerta. Pero bueno. Podría tener una llave de más. Lo cual me sería útil. No la tengo. Mierda, puente. Oye, chicos. Chicos. Dejadme en paz, por favor. Ah, un momento. Por aquí ya pasé. Y ya no me hace falta nada venir para acá. Tengo que volver hacia atrás. Por aquí, tal vez. Creo que estaba la llave grande. No, no está la llave grande. Por aquí. No sé. No puedo andar muy lejos. Era por la derecha, por la izquierda o por arriba, ¿verdad? Creo. Por aquí puede que esté la llave. Tal vez. Y si no, pues daremos más vueltas. No será la primera vez. Ni la última, seguramente. Era por aquí. Por arriba o por la izquierda. Quién sabe. Por aquí. Y disfrutar del sonido de los corazones bailongos. Yo voy a intentar... Oh, Dios. Ven, ven, ven. Ya tengo el objeto. Y rebote. Toma. Creo que tengo hadas. Esta sala la he llegado a... Esta sala creo que no he llegado ni a entrar todavía. Porque he levantado ese bloque. Joder, qué manía. Por aquí no he entrado. Quieto, parado. ¿Cómo se llegaba aquí originalmente? Por aquí debajo. Vale, no. No me he perdido nada. No me he dejado de explorar ninguna cosa. Y ya que ha respawneado. Qué amable de tu parte. Transformate en un hada. Y me ha dejado con todos los corazones menos uno para fastidiar. Que ahora son más. Pero ya estamos ya enseguida definitivamente de llegar al jefe. Por fin. Un poco largo. Es que este templo es súper lioso. Bastante que no he perdido más de lo que me he perdido. Que ya ha sido bastante. Pero más o menos estamos por ahí. Haciendo como que avanzamos poco a poco. Hola. ¿Hay alguien? No. Creo que sí. Putñetero SWAT con su visión nocturna que me han descubierto. Tengo una llave, ¿no? Pues voy a abandonar el edificio en cuanto pueda. Y por aquí no era. Sala optativa con dinero. Me estoy quejando para nada. Aún no tengo el dinero al máximo. Necesito recuperar toda mi inversión. Que el poder llevar bombas... Me he gastado básicamente las rupias en conseguir. Armamento terrorista como bombas de primera clase y todo eso. Oh, vale. El objeto nuevo... Está aquí al lado del bastón de Virna. Que se diferencian en el color y ya está. Crea bloques. Los bloques se pueden poner encima de botones. Y en el último templo hubiera sido súper útil haberlo tenido. Y lo podía haber hecho el templo este antes que el anterior. Hubiera estado bien. Hubiera ahorrado algo de tiempo en el estúpido templo del hielo. Que probablemente sea el mejor templo de todos. Probablemente. A ver. Ven a mi especie de bicho con luz interior. Casi. Au. Si me vas a acabar dando la vida. No sé ni para qué te molestas en pegarme. Creo que si hubiera matado a todos los enemigos en esa sala hubiera habido algo. Como... Ya tendré que volver... Tendré que volver... Ah, mierda. No ha sido la mejor idea. Con el rabo entre las piernas. Para decir... Tenía que haber venido a mataros. Aquí hay una puerta. Estoy entrando en los sitios... No. Aquí no puedo entrar todavía. Hay barrera... Naranja. Espérate un momento. Siempre que pueda quitarme estos bichos de en medio ya no me van a estar molestando. Y además me dan vida. O sea que todo guay. ¿Por qué no puedo...? Ah, no. Es que... No puedo correr... En la cinta transportadora a favor de donde tengo que ir. No tiene sentido. A ver... Esa es una pared que creo que se puede bombardear. Sí. Es que algunas son de mentira. Y otra sala optativa. Por lo menos no he tenido que gastar ninguna llave para entrar aquí. Es lo que digo. En algunos hay salas optativas. Que no es lo más común. Pero a veces ocurre. Y estoy gastando magia como si fuera gratis. Y a lo mejor no es la mejor idea del mundo. Tengo que ahorrar un poquito de magia a veces. Y hablando de todo un poco. Tengo que darle ese interruptor. Que no sé por qué lo he conseguido ignorar hasta ahora. Hecho. Ya puedo avanzar por la puerta de antes probablemente. No hay ninguna forma de activar la luz aquí que yo sepa. No quiero transformaros. Ah, mira. Hay otro sitio de bombas. Pero lo haré si me obligáis. Voy a intentar esquivarlos de alguna manera. Pero es que tengo que conservar la magia. Mierda. Había cucarachas aquí en la puerta esperándome. Me han quitado vida a posta para no tener mi rayo láser querido. Ea. Campeando el respawn. Claro que sí. Oh, luz. No lo puedo creer. Ya no sabía por qué no puedo. Cuando salgo de las puertas a veces no me dejan utilizar los objetos. Y ya he perdido demasiada vida. Voy a abusar de esto. Si alguien me soltara magia se lo agradecería probablemente. Míralo. Qué bien. Qué. Cómo me conocen. Fantástico. Au. Casi. No quiero gastar tanta magia. Me gusta mucho gastar magia y luego me quedo sin magia. Dos por el precio de una. Tengo todas llenas los... Sí. Si aparece el dibujo de las que están todas llenas. No, no, no. No es posible esto ya. No puedo tener la vida entera. No lo comprendo. Es un concepto que no entiendo. Voy a pasar de las mierdas del cielo y todo eso. No sé si le tenía que dar a ese interruptor. Pero yo le doy y me voy de aquí. Me voy de aquí. Porque tiene una... Está esto infestadísimo. Aparentemente había que darle. Así que guay. Ninguna pared rota que yo haya visto. Y esto es el jefe ya. Y en la sala del jefe le tienen que poner a uno de esos. Por Dios. A ver. Me vienes muy bien ahora. Porque entrar con toda la vida al jefe puede ser una diferencia interesante. Quietos, paraos. Esto. Arco. Creo que era el arco. Tengo el objeto de generar bloques. Que no sirve para absolutamente nada en este jefe. Pero... Ya digo. Hay jefes que no tienes que utilizar el objeto del templo. Voy a quedarme campeando. Oh, casi. Vale. No puedo. No puedo darle tan rápido. Vale. No ha sido una buena idea. Me retiro. Me retiro. No quería yo. No pasa nada. Yo me quedo aquí tranquilamente. Ante la duda. Hacemos la rula. Como siempre. Para molestar a todos nuestros rivales al futbolín. Santo Dios. No. Son bastante... Creo que la rula no puede no ser incluso lo más efectivo en esta situación. Aunque me cueste creerlo. Ya. Ya vale. Dios santo. Buenos días. A los ojos flechas. De toda la vida de Dios. A mí no me gustaría que me clavaran flechas en los ojos. Vale. No. Esto es súper efectivo. Tenía que haberlo hecho para empezar. A lo mejor con los pequeños también. Claro. Que los rayos láser me los iba a comer igual. Estupendo. Ahora que tengo para 700 millones de hadas no las gasto. Es increíble. Podría tener cosas útiles en las botellas. Y sin embargo no. Ea. Pues. Está muerto. No sé. Yo cuando veo un ojo en los celdas. Esto es flechas a casco porro. Pero. Ya digo. No en todos los celdas. Hay que utilizar siempre el objeto del templo. A no ser que quieran. Yo que sé. Que le empuje los cubos hacia el ojo. De alguna forma es alérgico. Y va a tener una reacción y se va a morir. O algo. Pues. Yo cuando veo un ojo gigante. Digo flechas. ¿Por qué? A mí no me gustaría que me hurgaran en el ojo. Es una cosa que debería ser bastante desagradable. Pero. Para los jefes es efectiva. Así que lo hacemos. Y no nos planteamos nada más. Link. Gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. Ganon nos capturó porque él no. Él solo no podía romper el sello de los siete sabios con su poder. Entonces usando al mago Haganin como peón. Nos trajo al mundo oscuro. Después de romper el sello con nuestros poderes. Nos encerró en los cristales. ¿Por qué rompisteis el sello? ¿Puede controlar vuestros poderes a través de los cristales? O vosotras mismas dijiste. Y bueno. Ya que nos has encerrado. Te vamos a ayudar. No me ha quedado todavía claro. Nos encerró en los cristales. O en cristales. ¿Qué más da? Ganon nos entregó a sus monstruos. Pero Ganon no planeó que tú te entrometieras. La princesa te espera en la roca tortuga. Rápido. Voy a rescatarla. No. No previó. Cuando fue a conquistar el mundo y todo eso. No previó que alguien se iba a oponer. Que a lo mejor no todo el mundo iba a estar de acuerdo. Son tan pasivos en el mundo este. Que ha tenido que venir un pobrecito niño sordo mudo. Que como no entiende los problemas de la sociedad. Hace lo que le apetece. Y está viniendo a fastidiar los templos por voluntad propia. No porque tenga ninguna intención de salvar al mundo. Mira que casualidad. La princesa te espera en la roca tortuga. Rápido. Voy a rescatarla. No hagas pereza. Lo entiendo perfectísimamente. Sigue el camino. Para y coge la trifuerza. Lo sé. Cuando vea la trifuerza. Me paro a la derecha. Pongo el intermitente. Hecho así para atrás. Aparco más o menos bien. Sin quedarme muy lejos del delante. Ni del de atrás. Ni muy cerca. Entonces me bajo. Cojo la trifuerza. Y ya me vuelvo a montar. Y continúo el camino. Me pararé. Tate. Tenlo. Tenlo. Por seguro que me pararé. No pienso cogerla a lo mejor así. Mientras vamos en marcha. Porque sería muy temerario. Pero bien. Bien. Hemos completado el templo de... Como se llame. Así que estupendo. No sé realmente como se llama este templo. Porque el templo del pantano era el segundo templo. ¿Verdad? ¿O es templo de la catarata? ¿O alguna historia rara y esto es templo del pantano? Porque esto es un pantano. ¿Templo de la ciénaga? ¿No? ¿Qué más da? Vámonos de aquí. A ver. Ya hemos terminado el tercer templo. Mucho más rápido de lo que me esperaba. Lo cual es una cosa que... No comprendo. Realmente. Es raro. Hacer las cosas... Esperaba perder mucho más tiempo dentro del templo. Ya lo tenía como cosa segura. Así que... Ya que hemos hecho esto. Es el momento de mejorar... Las movidas. Como por ejemplo recibir como un estúpido. Vamos a mejorar alguna cosa ya que tenemos un poco de tiempo. Y tú me dabas dinero me parece. Pero no lo sé. Oye, te conté una historia. Así me pagas 20 rupias. ¿Por qué no? Gracias. La magia de los monstruos que hace que yo en el pantano. Si puedes mover el aire más fuerte que los monstruos, la lluvia cesará. Lo cual se va tirando rayos. No, si ya... Ya he abierto el templo. No te preocupes. Estamos... Ya me he adelantado a ti mismo. Pero gracias por la historia. ¿Qué me dabas? Por cierto, por aquí dentro. Recursos básicos. Pues hombre, una pieza de corazón no hubiera estado mal. Únete a la moda, tío. Piezas de corazón es lo que lo está petando ahora para esconder en tu cueva. Para la próxima quiero que tengas alguna. Vamos a conseguir una mejora de la espada y del arco. Que creo que se pueden conseguir ya. Puede que me lo esté inventando. Es una posibilidad que no niego. Y para ello hay que gastar una bomba tontamente en medio de la nada. Importante. Y salir de este puñetero mundo alejado de la mano de Dios. El siguiente templo no lo voy a hacer. Porque va a ser un poco demasiado. A lo mejor si lo podemos hacer un poquito más corto, mejor. Y lo que tenemos que hacer es, como siempre, llamar a nuestro super amigo el pato volador. E irnos para casa. Echanos una siesta revitalizante. Y estúpidas minas antipersona que escondemos en la casa para que no entren los extraños. Tenemos que ir hacia el... No, es más. Tenemos que ir hacia donde ya estamos. En el mundo de la oscuridad. Mierda. Pato. Problema logístico. Me he dejado el portal a la oscuridad en el desierto. Hay que venir en forma oscura. Y la forma más rápida es... Saliendo y guardando, básicamente. Como siempre. Podría recorrerme todo el camino, pero es que, fíjate, no me apetece recorrerme todo el mundo de la oscuridad. Lleno de gente hostil. Malas personas. Que buscan nada más que mi mal. Que no me quieren bien. Y están nada más que intentando matarme en todo momento. Y a lo mejor no lo aprecio. Pero, lo que hay que hacer es el agujero este de aquí, que todavía no se podía abrir porque las bombas no le hacían nada. Conseguiré esta mejora, por cierto. Voy a conseguir la mejora de la espada y de las bombas. Bombas, ¿no? Aunque molaría. Del arco. Y... Y es por el otro lado. Y creo que cortaré por hoy. A lo mejor va a ser un poco más corto, pero... Quiero dejar... Es que nos falta el último templo. Nos queda el templo de la roca tortuga, que es el último templo. Mirad los cristalitos. Y... Ganondorf. Ganon en este juego. Creo que no he llegado a ser Ganondorf en este juego, pero... Jefe final, uh, uh, batalla, el destino del mundo en manos de un chico sordo mudo que no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo. Y todo eso a lo mejor va a ser mejor que lo dejemos todo junto en el último live stream. Me parece mejor. Así que conseguiré alguna cosa optativa ahora en unos minutos. Puede que horas, no, pero enseguida. Y ya nos enfrentaremos al siguiente templo directamente el próximo día. Pero el live stream del próximo día también va a ser más corto también. Porque quedan nada más que dos templos. Oye, ¿me perdonas? Estoy ocupado un poco aquí quitando los bloques esos que no sé muy bien lo que son. A ver, en nuestra casa de Link... Hay cosas que aún no he mostrado. Que enseguida, si esto va bien... Santo Dios, no sé dónde vivo. ¿Dónde vivo? Ha vuelto a ocurrir. ¿Alguien puede mirar la chapita que tengo colgada del cuello que dice dónde vivo para llevarme con mis padres? ¿Que no se me puede dejar solo o no? Aquí, aquí está. Y las calaveras ya se pasaron de moda. Ya no estamos en Halloween. Y las calabazas en la puerta ya no pintan nada. Aquí, en casa de Link, supongo, o donde quiera ser que se supone que viva, tenemos al cabeza este, el especie de orso hormiguero. 100 rupias por 30 bombas. También tengo una superbomba por solo 10 rupias. ¡Qué ofertaca! Por favor, compra... No te preocupes. A mí todo lo que sean cosas explosivas me apasionan. Así que... Esto me lo voy a llevar ya. Muchas gracias. Puedo dejar esta bomba donde quieras pulsando. Por favor, no lo olvides. No lo olvido. No lo olvido. Mira, la probamos. La probamos a ver qué pasa si bombardeo la casa. Que me estás aquí... Esta casa me la había pedido yo antes. Tú que estás aquí invadiendo mis pertenencias. No me parece bien. Así que a lo mejor te voy a bombardear, que lo sepas. Pero antes tengo que bombardear otras cosas. Ahora tengo el poder de bombardear a mi gusto. Y solamente 10 rupias. No lo puedo creer. Están los precios súper bien. Pensabas que... ¡Mierda! ¡Mi bomba! ¡No! Al final he tenido que bombardear mi casa. Ya digo. Porque no... No me gusta que... Vale, vale. Tienes ataques a distancia. Lo comprendo. Voy a dejar de intentar correr hacia ti. Eh... Ah, mierda. Me matan más simplemente yendo a los sitios en el mundo oscuro que no en los templos. A ver. Perdonad. Oye, que la bomba ha estado defectuosa. Y ha explotado. Dime que tienes otra. Muchas gracias. No has inflado el precio ni nada. Mal por ti. Pero oye, más bombas para mí. Vamos a llevar a la bomba sin dar saltos ni hacer cabriolas extrañas. Porque los objetos que te siguen no pueden hacer imbecilidades múltiples. Cosa que olvidé. Así que va a ser un poco complicado esquivar aquí al personal. Tengo que volver a la fortaleza de Ganon. Que es definitivamente por aquí. No estoy dando más vueltas solamente para que me maten tontamente. Sé a dónde voy. Pero tenemos que volver al castigo de Ganon a bombardear la puñetera pared esta misteriosa que no se quería abrir. Au, au, tranquilidad, tranquilidad. Tengo, estoy manejando materiales explosivos. Creo que no os conviene a ninguno. Ahora mismo poneos entre medias de mí. Pero ya está. Ya hemos llegado por fin. Bueno, más o menos. Oye, el perro, atarlo, por favor. Madre mía. No se pueden... Los artificieros aquí están... Es un trabajo muy infravalorado y la gente me toma nachiste. Pero como se explote esto os vais a cagar todos. Vale, pongamos la bomba. Ahora sí. Tres, dos... Joder, el contador es un poco lento. Tampoco es tan grande la explosión. Puede que haya bombardeado mi casa sin querer y ya sabía cómo de grande era la explosión. Pero puedo entrar aquí. Y aquí tienen encerrada a un hada. Para uso y disfrute de Ganon, supongo. Aquí escondida. Pozo misterioso. ¿No quieres tirar algo? Claro que quiero tirar algo. Y aquí puedo tirar mi arco. El hada también a lo mejor cambia un poco en el mundo de la oscuridad. Aunque es la única. Porque hemos encontrado hadas muy, muy bien. ¿Has tirado esto? Sí. Sí. Perdona. Es una persona honesta. Me gusta. Te daré algo importante. ¿Cómo? Ay, Dios. No sé qué voz le tendría, pero le tendría que poner otra voz a esta, tía. Son las flechas de plata. Lanzas a Ganon cuando esté paralizado. Debes derrotar a Ganon. Gracias. No le gusta tampoco que la esclavicen a la pobrecica. Flechas de plata. Afectan a Ganon. Gracias. Son las flechas mejoradas. Y no solamente eso. Oye, por favor. Quiero otro. Puedo tirar más cosas. Me gusta mucho tirar basura a cualquier fuente de agua que vea. La espada, si la encuentro. Eventualmente, aquí está. La puedo tirar también. Y me la acaban de mejorar literalmente hace un par de horas. Y ya está demasiado degastada. Y digo, pues vamos a tirarla por aquí al pozo. A ver si se limpia o algo. Es una persona honesta. Te daré otra espada más bonita. Tu espada es más fuerte. Puedes sentir su poder. La frase es la misma de cuando consigues la espada normal. Ah, tengo la espada dorada. Que es súper grande, por cierto. Y es ligeramente más dorada. Así que podemos fardar por los sitios. No, ya no quiero tirar nada. Gracias. Gracias por la oferta. Lo que es tirar cosas a los sitios me mola. Pero tengo la espada dorada. Me siento razonablemente orgulloso. Y creo que aquí es un buen momento para cortar. Porque la verdad, no recuerdo qué más cosas optativas puedo conseguir. Pero la espada dorada ya es suficientemente logro por hoy. Puedo hurgarle a la pared. Y quita más vida. Es más mejor. Y eso. O sea, que hemos mejorado la espada maestra no solo una, sino dos veces. Ahora tenemos la espada súper mega guay del infierno. Además es dorada y podemos fardar, ya digo, un montonaco. Podemos ir por ahí. Mira los oros de Link. Madre mía. Entre el gorro amarillo y esto. Estamos aquí súper pimpeados al máximo. Y está súper feliz por ello. Pero vamos a cortar aquí. Nos vemos el próximo sábado. En el live stream. También, como siempre, twitch.tv barra forcemizandir. En YouTube también. Twitch y en YouTube a las 6 de la tarde. En la descripción hay cosas como el horario que nadie mira. Así que esto no se sabe a qué hora es. Pero yo que sé. Ir entrando random a la página de Twitch y eso. Y a lo mejor estoy haciendo live stream. No, porque normalmente lo hago a las 6 de la tarde. Pero mirarlo en la descripción que está el horario para todos los países. En serio. Que luego está la gente que no sé a qué hora es. Y es que siempre a la misma hora, más o menos. Salvo que se retrase o algo. Pero lo digo en Twitter. En otras palabras. He conseguido una espada de oro. Y ya me siento totalmente autosuficiente. Entre mis millones de rupias y mi espada de oro. Me voy a comprar un Ferrari. Y le van a dar por culo a Ganon. Al mundo oscuro. Y a todo eso. Así que la semana que viene. Probablemente me vaya con el Ferrari. O si veo que no he podido. Haré los últimos templos. Y ya. Fin del juego. Matar a Ganon. Salvar a la princesa. Y estar callados. Mirándonos el uno al otro. Sin poder decir nada. Porque Link sigue siendo sordo mudo. Y no se va a aprovechar de la situación. Así que va a ser todo muy incómodo. Y Link nunca va a conseguir tirarse a la princesa. Así que eso. La semana que viene. El sábado. Por Sopotociento a vez. Pero es que no falla. Que la gente luego no se entere. Nos vemos entonces. Ahora sí que corto. Adiós.